Parecen estar listos, y ya abren las compuertas, y están en carrera, Huracán Lillian's Boy, muy cerca también, Versa King con Link Progressive en los primeros, 200 metros de carrera, Lillian's Boy limpio al frente, ahora por cuerpo y cuarto, Versa King adentro, adelante en el segundo medio, en el tercero entre ejemplares adelanta Tio Helene Spirit, un cuerpo más atrás, está en la cuarta posición, junto a la valla interior, creador de sueños, van ahora al poste de los 800 metros, Versa King pasa por medio cuerpo a la delantera, Tio Helene Spirit, Lillian's Boy creador de sueños, lucha en el segundo lugar, van ahora al poste de los 600 metros finales, y Versa King despega cuerpo y cuarto al frente, Lillian's Boy al segundo, a un cuerpo creador de sueños, al tercero, a uno en el cuarto, Tio Helene Spirit, a dos en el quinto, adelanta afuera, Huracán, entrando en la recta final, Lillian's Boy, adelanta mucho afuera, Versa King se defiende al frente, aquí en los 225 finales, Versa King mantiene un cuerpo y despega, ahora cuerpo y medio, Lillian's Boy para el segundo, creador de sueños al tercero, Versa King se sigue despegando, aquí en los 50 no hay duda del triunfo, Versa King ganó por tres cuerpos, creador de sueños, al final para el segundo, tercero, Lillian's Boy, cuarto Huracán, el resto atrás con Loki, Luisito, en el último lugar. Un hijo de Greedy, en Ventolera, criado por el fenecido Pepe Carro, perteneciente al establo Superación, entrenado por Allison Escobar, se alza con el triunfo en el evento estelar del día, el clásico Kill Patrick Aponte. Gracias. 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 Gracias.